Santo, santo, santo Santo, santo, santo Oh, sí, Señor Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Una vez más, declaramos Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Cantamos santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Yo quiero verte Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Señor abra nuestras notas espirituales Señor que nos vamos a hacer La grandeza de Dios Todo lo que tú representas Señor Abre tus ojos Abre tus ojos Señor Yo quiero verte Yo quiero verte Abre tus ojos Cristo Abre tus ojos Señor Yo quiero verte Yo quiero verte Te estás diciendo Dios Y la gente en toda tu gloria Y la gente en toda tu gloria Sobre tu pueblo Padre Santo Te estás diciendo Dios Y la gente en toda tu gloria Y la gente en toda tu gloria Y la gente en toda tu gloria Yo quiero verte Yo quiero verte Abre tus ojos Cristo Abre tus ojos Señor Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Te estás diciendo Dios Y la gente en toda tu gloria 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 Yo quiero verte Y la gente en toda tu gloria Yo quiero verte Y la gente en toda tu gloria Y la gente en toda tu gloria ¡Gracias! ¡Gracias!